Las obras del Arroyo del Indio en Bucerías, al estar ya al 80% de su terminación, han generado algunas inconformidades entre los ciudadanos, ya que los contratistas han dejado de lado sus recomendaciones y que son motivo de inconformidad, y con justificada razón, ya que esas recomendaciones y señalamientos no fueron escuchados en su momento por los constructores. Jugas de aguas negras, pasos vehiculares estrechos, tuberías muy delgadas y de poca capacidad para el agua que ahí se genera, la falta de puentes peatonales, poca accesibilidad para todas las personas, y en su caso, pasos imposibles para personas con discapacidad. Estos son algunos de los pendientes que deja esta obra. Escuchemos el reclamo ciudadano. A mi espalda, ahí se rompieron el tubo, ahí están los señores ahí trabajando, al lado de los arbolitos, y vinieron ahorita en la mañana y nomás rompieron el registro, y se fueron, y nomás porque tenían la salida del agua que llueve, si no, se viera atascado hasta adentro, todo lo que, la raza aquí, y está pestosísimo, una cosa pestosa. Yo tengo un mes sobre ellos, y nomás nadie me hace precios. Nos dijeron, ¿para qué vienen, señoras, si aquí van a tumbar todos los árboles? ¿Y qué hablamos? Y nada, que vinieron. Volví a hablar, y dije, no, en esta semana van, le digo, ¿qué día? No, en la semana llegan, y nada, que volvieron a venir. Ya terminaron de ser ahí, y ese pedazo lo van a dejar sin nada. ¿El andador dónde la van a poner? ¿Quieren agarrar pedazo del sitio? Pues no se vale. No nos dejaron pase para entrar, carros, ni nada, ni cuando ocupemos una ambulancia, ni cuando venga un policía, ¿qué van a hacer para salvarlo a uno? Y este, aquí las entradas, no nos dejaron nada de entrada. Durante la reciente tormenta, esto era evidente, atravesar el arroyo del Indio, para algunas personas, era obligado. Quienes iban a realizar alguna actividad, o a sus empleos, terminaron con los pies mojados, algo inevitable, por no tener precisamente esos puentes peatonales. Por su parte, el presidente municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello, recibió la obra realizada por el gobierno federal y estatal. Aún con estos vicios, aunque dice el Edil, que estos se tendrán que solucionar con el paso de los días. Eso luego de realizar una evaluación con los directores de obras del municipio. Escuchemos. El proyecto que ellos traían, estaban contemplados algunas puentes vehiculares y peatonales, y después hubo modificación al proyecto. Seguramente cuando haya la entrega y recepción, se va a documentar todo lo que haga falta, y bueno, justificar la necesidad de hacer las modificaciones, y ojalá, pues, tengamos eco, tanto en el gobierno federal como en el estatal. De no ser así, bueno, pues, haremos un esfuerzo por nosotros hacer, este, esa, esa, esa parte que haga falta, y poderle dar respuesta al ciudadano. Durante la espera de la llegada de las autoridades estatales que entregarían dichas obras, en este sentido, el primer Edil atendió a los vecinos y realizó incluso un recorrido por el cauce, donde le fueron señalados los lugares donde temen surjan los problemas, de lo que tomó nota como temas pendientes para atender. Estas preocupaciones y otras tantas fueron expuestas por los alarmados vecinos, que conocen la verdadera problemática de este barrio, y que esperan que en el futuro, estos no sean motivo de otros conflictos heredados por esa mala planeación. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.